Venir, venir a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo, quien nos ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y seguidores del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Continuamos un día más con estos mensajes, mensajes del corazón de Jesús, mensajes del corazón inmaculado de María, que tanto fruto están dando y que, como ya hemos comentado en otros programas y en otras ocasiones, pues están sirviendo de muchísima luz para muchas personas, para muchos sacerdotes también, y que tanto nos están ayudando a conocer cuál es la verdadera profundidad del corazón de Jesús y del corazón de la Virgen María. Hoy en los estudios, bueno, contamos con nuestro equipo habitual, además ya más descansado, después de un periodo vacacional, con más fuerzas y con muchas ganas de seguir meditando y sacando fruto de todo este programa. Oscar. Hola, buenas tardes, José Antonio. Y Marisa también, aquí la tenemos. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar. En este programa, bueno, sobre todo, estamos ya seleccionando, estamos ya como con los últimos mensajes de este libro, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Entonces, hemos seleccionado mensajes más cortitos, pero que tienen también muchísimo interés. Entonces, vamos a ir viendo en cada bloque, pues por ejemplo, en este primer bloque vamos a tener cuatro mensajes, son de la Virgen María, son cortitos, pero bueno, están conectados unos con otros y además tienen muchísimo interés. Entonces, comenzamos con distintos años. El primero de ellos es del 8 de diciembre del 2006, luego del 8 de noviembre del 2007, del 5 de febrero del 2008 y del 1 de junio del 2008. La lucha se recrudece. Todas aquellas pasiones que no habéis logrado vencer en vosotros mismos vuelven ahora con más fuerza. Por eso experimentáis tan fuertes las tentaciones. Pero yo, con mi gracia, derramo la fuerza del Altísimo también con más potencia. Yo os voy a enseñar a alejar de vosotros las tentaciones. Venid a mí, acudid a mí, invocadme, yo voy a enseñaros. Y cuando os veáis ahogados en el fango de vuestras inmundicias, invocadme. Y cuando os veáis desanimados hasta el fondo de vuestro corazón, que experimentáis roto, invocadme. Y cuando lo negro de vuestro pecado os impida ver la luz, invocadme. Sabed que yo acudiré rauda, presta ayudaros, con mi gozo de amor en la mano para dároslo y deciros, aquí tenéis el amor, con él actuad, actuad y venced. Lo que tú nos das es el corazón de Jesús. Sí. Mirad, sí, vosotros estáis en un tiempo privilegiado de la Iglesia. Convivís con santos. Os encontráis en un tiempo privilegiado de la Iglesia, en el que su misericordia se derrama por doquier. Yo misma he bajado a hacerme presente entre vosotros. Tenéis la presencia eucarística más viva que nunca. Sí, hay frutos de santidad entre vosotros, porque este es un tiempo muy especial. Amada, no se te oculta la crudeza de estos tiempos. Tiempos en los que desconfiáis unos de otros y con razón, porque el demonio os zarandea y lo hace bruscamente, de tal forma que la persona que soy, una ferviente adoradora de Dios, se convierte mañana en adoradora de Satanás. Hija, y esto es así, y yo te lo digo y os lo transmito para vuestro bien. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero, hija mía, que permanezcáis alerta. Y os digo, sin oración y sacrificio no se permanece alerta. Sin oración y sacrificio sois simples marionetas del diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y sus piezas predilectas son las personas antaño fieles a Dios. Ved que la caída de los más fieles a veces es la más estruendosa, porque el malo busca cómo hacer mayor mal. Estruendosa, visible, dañina. Mi protección os viene de vuestra fidelidad. Y os digo, hijos, que si no me sois fieles, yo no os puedo proteger. Meteos aquí, bajo mi manto. Pero meteos aquí, no os salgáis por curiosidad, por descanso, por relajación o por pecado. No os salgáis. Ven a mí. Marga, tienes un asalto del enemigo. Reza la oración de San Miguel Arcángel. Cuando el enemigo os ve débiles, viene para turbaros. Sobre todo os hace poneros tristes y desconfiar de mí. Por esa puerta, entra. ¿Has visto, hija? Todo en mí es un triunfo del Inmaculado Corazón de María. Está triunfando. Lo ves en algunas cosas. Las realidades vuelven a su cauce. El triunfo ya ha comenzado. Lo hace primero en cada corazón. Yo estoy levantando los corazones poco a poco. Hija mía, todos os encontráis en un profundo combate espiritual. Y cuanto antes seáis conscientes de esto, mejor. Hemos escuchado este bloque de mensajes de la Virgen María, que desde luego son unos mensajes jugosísimos, vamos, de lo más interesantes. Todos, además, muy relacionados con el combate espiritual y también con el papel que tiene la propia Virgen María en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra salvación. La verdad es que son muy valiosos porque, como son muy cortos, muy contundentes y muy claros, son muy valiosos porque son cosas que son enseñanzas que realmente podemos aplicar y utilizar y que, desde luego, además, podemos ver los resultados de forma inmediata. Yo, pues no sé, casi podemos empezar por el último, el último, cuando se ve que Marga está en un momento complicado, se ve que le está costando la oración o está, puede decir, triste o desanimada. Algo le está pasando, ¿no?, de ese estilo. Y entonces la Virgen, lo primero que le dice es, Marga, tienes un asalto del enemigo, reza la oración y luego aclara que es la oración de San Miguel Arcángel. Bueno, pues, por ejemplo, esto que, durante mucha gente sí lo conoce, pero a lo mejor muchos otros, pues no lo conocen, ¿no? Bueno, esta oración de San Miguel Arcángel es una oración que fue compuesta en su momento por el Papa, por un Papa León XIII. Además, tiene una historia muy interesante. El Papa tuvo una visión, él estaba en un momento de oración, tuvo una visión, los que están alrededor vieron que estaba como en un éxtasis, entonces él tuvo una visión. No recuerdo bien los detalles, pero básicamente era una visión de la que él salió horrorizado, muy asustado y muy preocupado, porque era una visión donde veía el ataque del demonio con una fuerza tremenda sobre la Iglesia, sobre el pueblo de Dios. Y entonces se encerró en su despacho, estuvo varias horas y salió con esta oración compuesta. Y a partir de entonces, esta oración, que es un exorcismo, además, es un exorcismo dirigido y donde se pide el auxilio del Arcángel San Miguel, a partir de entonces, esa oración se hizo obligatoria en todas las misas, de tal forma que al terminar todas las misas en todo el mundo, en toda la Iglesia Católica, siempre se rezaba obligatoriamente esta oración de exorcismo. Esto, pues diríamos, desafortunadamente, pues se perdió cuando ya todo el periodo Vaticano II, la reforma litúrgica, entonces, cuando se hizo la reforma litúrgica, pues esto se eliminó y se quitó. La oración sigue estando, se puede rezar siempre que se quiera, pero ya no se reza, puede decir, pues multidinariamente todos los días en las iglesias. Y esta oración, pues es muy eficaz, tremendamente eficaz, y de hecho, pues todos deberíamos de conocerla y de utilizarla con frecuencia. Yo, por ejemplo, la he incorporado a mi ofrecimiento de obras, entonces, todas las mañanas, con mi familia, pues la rezamos también, la hemos incluido y la rezamos. Y siempre que haya una situación que uno perciba, que está siendo atentado, atacado especialmente por el demonio, pues se puede utilizar. Tiene, en español, la verdad, es que hay, como está en latín, en el original, pues luego hay, al traducirlo, bueno, pues hay como distintas versiones, o sea, que ya ni me atrevo a decir la sexta oración, que empieza con Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, etcétera, etcétera. Es corcita, yo creo que es muy conocida, y si no, pues es buscarla por ahí. Pero bueno, sí que la, hay que recomendarla, porque hay que tenerla a mano, y hay que sabérsela de memoria, pues para poderla rezar, y como mínimo, pues todos los días, la verdad, ¿por qué no? Porque siempre va a ser de una gran ayuda, ¿no? Sí, a mí me ha llamado la atención, pues, bueno, nada nuevo, ¿no? Porque lo hemos oído tantas veces, y siempre estamos escuchando a la Virgen María y a Jesús decirnos cosas muy parecidas a las que, pero siempre viene bien recordarlo, ¿no? Dice por ahí que sin oración ni sacrificio se cae. Y esto que podría sonar un poco fuerte a estas alturas, en estos momentos, en un mundo en el que se huye de la oración y del sacrificio, como si fuese la peste, quizás no de la oración vocal, pero sí desde luego de la oración, pues mental, ¿no? La meditación, el ponerse delante del Señor, quizás no a pensar nada, pero simplemente estar delante de Él, pasar tiempo delante de Él, ¿no? Perder tiempo delante de Él. Y después el sacrificio, ¿no? Que es tan huido hoy en día, ¿no? Y por otro lado, en otra parte de todos los mensajes, que yo creo que está muy unido con esto, dice que el demonio, la forma que tiene de turbarnos es ponernos tristes y desconfiar de María, ¿no? Esto que puede también llamar la atención, pues es muy común también, ¿no? El ponernos tristes, y sobre todo en estos tiempos, vivimos un momento de la historia de la humanidad en la que no podemos estar más rodeados de confort, de tecnología, de medicina, de sanidad, de todo este tipo de cosas, y sin embargo, pues vivimos en una época en la que la incidencia de depresiones y de enfermedades mentales es enorme, ¿no? Porque hemos perdido a Dios, hemos perdido la confianza en Él y entonces, pues claro, esto nos lleva a la tristeza y es por donde nos arranca y nos engancha el demonio, ¿no? Me ha llamado la atención esto especialmente. Yo he visto a una Virgen muy positiva, no sé vosotros, que nos ha hablado... Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Porque nos ha hablado de que se van viendo y de que se van notando los triunfos de su corazón, ¿no? En los corazones, ¿no? En uno en uno. Habla de santos de estos tiempos, de que se están haciendo santos ahora mismo, ¿no? O sea, que a lo mejor estamos rodeándonos y codeándonos con gente que van a ser grandes santos. Y también me ha llamado la atención, pues lo mismo que a Óscar, ¿no? Pues que nos habla de fidelidad, ¿no? Que necesita que seamos fieles a la oración y al sacrificio, lo de siempre, ¿no? Pero la fidelidad, pues eso, que cuando nos cueste, es cuando tenemos que demostrar la fidelidad, cuando también nos hablaba de que a veces nos tenemos que proteger de la curiosidad, de la pereza, del pecado, ¿no? Esas son las cosas que el demonio nos va a poner ahí para intentarnos que no seamos fieles. Pues bueno, ya que nos avisan, pues aferrarnos ahí y hacernos súper fieles a esas cosas. Y también hablaba sobre el desánimo, ¿no? Que a veces, pues bueno, uno quiere hacer las cosas bien y ve que cae y se desanima. Y es que justo estaba leyendo ahora un libro sobre ese tipo de desánimo, ¿no? Y contaba el libro que, bueno, que lo que el demonio, lo que realmente le importa no es que tú caigas en la falta, sino que lo que le importa es que tú te desanimes por haber caído en esa falta. O sea que, cuidado con eso, ¿no? Sí, la verdad es que esto es muy importante. Todo lo que habéis dicho es importantísimo. Incluso decías tú, Marisa, lo de la fidelidad. Es que incluso la Virgen dice esta frase tan impactante, ¿no? Dice, yo os protejo si sois fieles, pero si no, no os puedo proteger. O sea, que ella misma nos dice, yo estoy allí detrás, yo os voy a proteger de todo tipo de ataque, de cualquier mal, etc. Ahora, si no sois fieles, no os puedo proteger. ¿Pero por qué? Porque, claro, en cuanto tú dejas efectivamente la oración de sacrificio, tú mismo te estás saliendo de la protección y del corazón. Y entonces, claro, dejas tu corazón expuesto totalmente a la entrada del demonio. O sea, estás levantando, podríamos decir, la barrera y abriendo la muralla para que entre. Y por eso yo me reí un poco a veces cuando, porque se ve que bien nos conoce ella, ¿no? Realmente es que nos trata como esos niños que nos conoce también, ¿no? Porque cuando dice esto de, dice, no os salgáis de mi manto. Dice, estáis bajo mi manto protector, pero no os salgáis. Claro, si os salís ya no os puedo proteger. Y va citando la lista esta de actitudes que, ¿a quién no le ha pasado esto? O sea, lo de la curiosidad. Es decir, hombre, hay esto por aquí, hay esta persona, hay esta situación, voy a ver. Y entonces la curiosidad, ¿no? A ver qué hay por aquí, esta cosilla que me han contado, voy a investigar un poco. Mirar esta web o esta otra. Mirar esta web. Efectivamente, eso de la curiosidad de que me meto donde no debo y entonces al final pues termino cayendo, ¿no? O termino metiéndome en un sitio que al final me perjudica, ¿no? O también esto del descanso y la relajación, que yo creo que es sistemático. Que cristiano, a ver, que alguien levanta la mano, que cristiano no le pasa esto, que de repente dice, bueno, ahora me voy a tomar un descansito, ¿no? La verdad es que llevo un año entero haciendo oración todos los días. Pues, hombre, un descansito no viene mal, ¿no? ¿A quién no le ha pasado un poco esta, o esto de me relajo un poquito? Pues todo esto nos lo señala ella diciendo, no, no. No, siempre alerta. O tener claro que no te quieres relajar, pero relajarte. Sí, pues también, efectivamente. Y ahí viene la otra parte que es la de cuando... Porque efectivamente habéis dicho lo de la tristeza, yo creo que es un tema capital, fundamental, porque claramente es la mejor herramienta que tiene el demonio para tumbar a la gente que ya ha dado un paso de conversión, ya está en una vida espiritual, y es la más efica. O sea, yo lo he visto en mí y lo he visto en mucha gente también, ¿no? Lo he visto, pero bueno, lo he visto meridianamente en mí. O sea, es que lo percibo, además, cada vez que pasa una cosa de estas, percibo inmediatamente la tentación, ¿no? Y ya la tentación es la del abandono un poco, la de tirar la toalla, decir, bueno, pues ya hoy me ha salido esto mal, pues ya hoy ya lo tiro todo, pues ya, ¿qué más da? Pues ya hoy ya va todo mal, ¿no? Y no, no es así, es, y aquí sí que hay que recurrir a la voluntad, porque es la única forma de salir adelante, es con la voluntad, aunque uno lo vea negro, triste y desanimado, pero hay que con la voluntad, pues levantarse, decir, pues no, yo ahora sigo, pues ahora voy a misa, pues ahora voy a hacer una oración, pues ahora voy a poner cara alegre, y así es como hay que salir adelante. Pero además, ahí es donde contamos con la ayuda de la Virgen, o sea, siempre nosotros reaccionamos, la Virgen ahí está para darnos la mano. Y quería comentar también, que me ha parecido impresionante, en el primer mensaje, de nuevo, pues volvemos a esto de las oraciones, hay una oración de San Bernardo, preciosa, yo creo, de las dos o tres oraciones más bonitas y más eficaces para implorar la protección y el auxilio de la Virgen María, ¿no? Es una oración, tampoco, la verdad no me la sé de memoria, es una vergüenza que no me la sepa, me la debería de saber, pero esa oración tan bonita que va diciendo, habla de la estrella, ¿no? De María como una estrella, y va diciendo, si las tempestades te sobrepasan, no sé qué, mira a María, mira a la estrella, si el temor te hace temblar y tal, mira a María, mira a la estrella. Y es que este mensaje tiene esa música, ¿no? Dice, va un poco, pues, relatando, ¿no? Todo lo que decíamos, lo tengo por aquí. Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, se eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Qué bonita, ¿eh? Pues justo, es que es tremendo la similitud, ¿no? Porque dice, venid a mí, acudid a mí, invocadme. Dice, yo voy a enseñaros. Y dice, cuando os veáis ahogados en el fango de vuestras inmundicias, invocadme. Cuando os veáis desanimados hasta el fondo de vuestro corazón, que experimentáis roto, invocadme. Y cuando lo negro de vuestro pecado os impide ver la luz, invocadme. Sabed que yo acudiré rauda, presta, ayudaros, con mi gozo de amor en la mano, para dároslo y deciros, aquí tenéis el amor. Y además, luego, aclara Marga, dice, ¿y lo que das es el corazón de Jesús? Dice, sí. O sea, que viene para darnos encima el corazón de Jesús, el amor del corazón de Jesús, que eso lo sana todo, te llena de fuerza, de alegría. O sea, que es ella quien nos trae a Jesús y nos lo vuelve a repetir una y otra vez. Y cuando estaba preparando esto, pues me acordaba, justo este fin de semana, en la, bueno, pues en una reunión que teníamos de oración y de testimonio, que precisamente era el tema de la Virgen María, y en la Mesa Redonda luego posterior, pues había una persona que contó un testimonio, pues impresionante también, y que viene muy a mano de esto, ¿no? Contaba que, bueno, tenía una, tenía apendicitis, ella no lo sabía, le dolía mucho el estómago, le habían dado unas pastillitas, se le había quitado el dolor, pensaba que ya estaba bien, pensaba que tenía una apendicitis, y había ido, pues están de vacaciones, está toda su familia, sus primos allí, en una especie de playa, en un islote, al lado de un río, dentro de un río, y entonces, pues contaba ella que, al sentirse ya bien, había ido a buscar a los demás, tenía que atravesar el río Anado, y cuando empieza a atravesar el río Anado, alguna corriente bastante fuerte, de repente empieza a tener unos dolores tremendos, que era, pues, el ataque de apendicitis, y entonces, claro, se le va toda la fuerza, no tenía fuerzas, empieza a tragar agua, se empieza a ahogar, o sea, empieza a notar ya que se ahoga, y decía a esta persona que en ese momento, ella hizo una oración fuertísima a la Virgen María, y le dijo, María, si este es mi momento, llévame, pero si no, sálvame, ven a salvarme, y dice que notó perfectamente como una mano, como algo caliente, le agarraba, tiraba de ella, iba tirando, iba tirando, y le llevaba hasta la orilla, y allí fue donde la encontraron ya sus familiares, ya se lo recuerdo ya, que ya estaba en la orilla, allí, pero notaba perfectamente, dice, no se lo olvidarán la vida, ¿no? y sabe, pues claro, que era la Virgen, la Virgen en persona vino, como dice aquí, yo acudiré rauda a prestaros mi ayuda, pues aquí tenéis un pequeño testimonio de algo, pues que es realidad, y así lo va a hacer ella, o sea, que confiemos plenamente en ella. La vida del cristiano tiene que ser siempre con María, de su mano, y siempre, en primera instancia, todo a través de ella. Bueno, vamos a continuar con el segundo bloque, este segundo bloque también tiene varios mensajes, son mensajes de Jesús, el primero es del 12 de febrero del 2002, el siguiente del 7 de noviembre del 2003, y el último del 18 de enero del 2004. Mi amada Iglesia de España, amada Iglesia de España, contra mí luchas, ¿por qué contra mí luchas haciendo caer tu oprobio sobre ti misma? ¿Por qué te contemplo y te veo enredada y enredada en tus torpes juicios, equivocando a mis hijos, llevándolos al abismo? Ingrata Iglesia, amada mi Iglesia, ¿hasta cuándo tendré que contemplar tanta lucha y división, tanto odio, tan poco amor? ¿Me obligáis a veros desnudos ante mí, desnudos y harapientos, cuando erais la reina magna, vestida con pulcritud, de donde salieron ríos y ríos, caudales de mis gracias para los hermanos, la cuna del candor, del don de Dios para la eternidad? Y miraos ahora, ¿qué sois ahora? Sois pasto para las fieras, lo que se echa en los arrabales, sois el desecho del hombre, lo que nadie quiere, sois vil cuna de Satanás. Pero yo os digo, oh Iglesia de España, que ninguna de vuestras obras de muerte dejará de ser tenida en cuenta, ninguna, ninguna, aunque mínima fuera, de vuestras malas obras, os dejará de ser tenida en cuenta. Yo he hablado para los siglos. Recapacidad, recapacidad y ved, ¿era este el camino? ¿Es este el camino por el que yo quise lanzaros? ¿O es más bien el enemigo, el que os puso en su ruta, en esta ruta? Oh, mirad bien, mirad y recapacidad, es este mi último llamamiento. Amada mi Iglesia de España, vuélvete a tus orígenes, reencuéntrate conmigo. Diles que recen el rosario, que hagan una cadena de rezo del rosario por España, que hagan una novena interminable hasta que llegue la paz, una vigilia de oración, un rezo sin pausa, un compromiso de amor. Que hagan lo que sea, pero que recen, que recen el rosario, pues se acerca a vosotros la paz por medio de una guerra. Díselo. Rezad el rosario para que llegue la paz a España. Rezad el rosario por España. Rezad el rosario por vuestras almas, las de vuestros familiares y las de vuestra patria. Se acerca el mal y quiere cebarse en vosotros. No equivoquéis el camino. No es en reuniones ni plebiscitos en los que yo he cifrado la paz. Es en el rezo del rosario y en el cambio de vida. Sí, soy yo, el corazón de Jesús, que hoy, siete de noviembre, me aparezco a ti y te digo, diles que recen el rosario por la paz. Es verdad, los cimientos de mi iglesia están tambaleándose. No sabéis bien todo lo que bulle por dentro. Yo propongo a los dirigentes del bien que aún quedan en mis iglesias tomar un camino drástico. Tú formas parte de ese camino. Eres una de las flechas que señala la dirección. Si no quieren hacerlo, los del mal, los del otro camino, les irán tomando el terreno hasta ganárselo prácticamente todo. Hay luces suficientes actualmente para que sepan por dónde ir. Sí, hay luces suficientes. Los que tienen el poder y están al servicio del bien que tomen medidas drásticas y quiten del lugar de influencia a los más influyentes. Si no, se harán con el cetro, gobernando a mi pueblo con mano de hierro, hiriendo al débil y buscando el camino que propone Satanás, basado en su propio orgullo. Iniciad en vuestras diócesis una campaña de rosarios por la paz. Sí, incluid España. Haced lo más que nada por ella. A medida que transcurran las fechas, iréis viendo cómo cobra más y más sentido esta campaña. Es de alguna forma profética. Hay algunos sacerdotes a los que no les gusta el rosario. Sí, lo siento por ellos. Yo os digo que la campaña sea exclusivamente por la paz. Que todos los sacerdotes cojan el rosario y se pongan de rodillas con el pueblo e implorarme a mí por mediación de María, la paz del mundo y la paz para España. Quiero a todos los sacerdotes arrodillados ante mí. Que los sacerdotes de España sean capaces de arrodillarse ante el sagrario y rezar insistentemente decenas del rosario por la paz. Yo he dicho esto, hija mía. Transmítelo. Pues desde luego al escuchar estos mensajes con más claridad no se puede hablar. O sea, lo puede decir Jesús más alto, más fuerte, con otra entonación, pero desde luego decirlo más claro ya es imposible. Así que si no hacemos caso pues no es porque no se entienda y no sepamos lo que tenemos que hacer sino porque no nos da la gana. porque no queremos. No queremos obedecer a Dios y queremos pues seguir nuestro criterio, nuestra opinión y no la, bueno, pues lo que nos dice Dios, ¿no? Y lo que nos está diciendo. Y desde luego pues aquí se ve muy bien, ¿no? En la, esta idea central, ¿no? De estos mensajes que es esta llamada de Jesús a la oración además por un tema muy concreto, ¿no? y por un medio muy concreto que es el Rosario. Jesús está llamando pues a la oración por España y por medio del Rosario. Y desde luego hay una cosa que me ha impresionado que es el aspecto profético de estos mensajes. Digo aspecto profético cumplido además porque resulta que la fecha de estos mensajes es aproximadamente es finales del 2003 y principios del 2004. ¿Qué ocurre dos meses después de este mensaje que acabamos de escuchar? Pues justo dos meses después sucede en España los atentados del 11M, un nuevo gobierno inesperado de alguna forma que no parece que no estaba previsto y este nuevo gobierno pues da la puntilla que termina ya de hundir totalmente a España en la miseria moral, ¿no? Con leyes totalmente perversas y diabólicas que solo puedo recordar muy rápidamente pero es con este gobierno pues con el que ya se introduce el aborto libre totalmente casi sin plazos y como derecho además y reconocido como derecho se cambia la enseñanza para incluir una asignatura perversa también que pretende manipular y alterar las mentes de los niños en cuanto a la moral y en cuanto a la concepción del hombre se reconoce y se por ley pues se declara el matrimonio homosexual también el divorcio se introduce lo que es el divorcio exprés que permite a los tres meses de haberte casado y sin que tu cónyuge diga o opine o piense nada que tú te puedas separar de él sin más sin más motivo todo esto ha hecho un daño inmenso en la sociedad española y con razón claro cuando se ve esto ya con el tiempo y pasados los años ahora uno entiende perfectamente esta llamada de Jesús cuando dice rezar el rosario por España y esta fuerza y esta urgencia rezar ininterrumpidamente una campaña ininterrumpida de oración del rosario y además lo dice dice que todos los sacerdotes de España sean capaces de arrollearse ante el sagrar y rezar insistentemente decenas del rosario por la paz y es que este es el camino es el que nos marca y además es el que también han hecho todos los santos a lo largo de toda la historia y el que se ha hecho siempre cuando había un gran peligro y el que se ha hecho en España siempre históricamente cuando había cuando había una plaga cuando había una peste cuando había una invasión ¿qué se hacía? pues se ponía todo el mundo a rezar esa es la historia y la tradición de España y la tradición del pueblo cristiano y eso desgraciadamente ahora lo hemos perdido porque ahora pues dudamos no tenemos fe nos falta la confianza pensamos que la oración ¿para qué va a servir tanto rosario? entonces intentamos buscar pues el cambalache más político la negociación con los políticos entonces estamos más o las manifestaciones que está bien por supuesto que está muy bien hacer una manifestación pues en contra del aborto claro que sí pero no es esa la porque esta es una batalla de un calado mucho más hondo y mucho más espiritual y para quitar el aborto de España el aborto no se quita solo con manifestaciones sino que el aborto solo se puede quitar a base de oración sacrificio y reparación a base de ponernos todos a rezar ininterrumpidamente ante el Señor para pedir misericordia y que nos alcance la gracia de la salvación de España que es lo que pedimos porque todo esto lo que hace es hundir España por muy bien o que además encima ni va bien económicamente pero aunque lo fuera muy bien económicamente ni siquiera eso por tanto pues ahí está la clave y lo otro que me impresiona es que me ha impresionado tremendamente esta mañana es que al preparar estos mensajes de repente pues también hemos caído en la cuenta la tremendísima casualidad que de repente España nos encontramos ahora también en un punto similar al de hace 10 años en este inicio del 2004 pues justo 10 años después nos volvemos a encontrar en un punto similar y es que de nuevo en este momento ante España pues se aparece también un punto muy complicado muy difícil hubo un escenario donde pues España se puede partir en trozos por ejemplo factible puede ocurrir donde puede llegar al gobierno pues un gobierno llamémosle ultra radical que sobre todo en el tema de la fe pues ya lo ha dicho y tiene muy claro que es beligerante y que va a luchar en todos los temas en contra de la fe totalmente radicalizado y que por tanto pues todavía si ya estábamos muy mal y estamos hundidos pues todavía la situación puede empeorar entonces claro ante esto pues la verdad es que la tremenda casualidad que justo pues ya llevamos un mes y hay ya gente y bastantes personas que están iniciando realmente esto campañas de oración de rosarios simplemente por la salvación de España por la conversión de España y pues me ha impresionado esta tremenda similitud justo que hayamos elegido este mensaje que nos hayas encontrado con esto en este momento que se vuelva a repetir el escenario yo espero que esta vez pues que podamos rezar con mucho más pues con mucha más fe con mucha más intensidad y desde aquí pues también quiero pedir pues a toda toda la gente que nos escucha y especialmente pues desde México pues que también recen por España porque lo que sucede en España es muy importante porque termina afectando a toda la hispanidad todos los países hispanoamericanos en último término pues siempre hay una referencia y lo que se haga en España pues siempre termina así tanto para lo bueno pero también para lo malo y de hecho muchas cosas de las cosas malas y malvadas que han ido pasando aquí pues se han utilizado luego como pretexto para llevar también a otros países y como ejemplo se ponía como ejemplo pues que España era más moderna era más europea y que por tanto si allí se hacía pues había que hacerlo en los distintos países de Hispanoamérica por tanto a todos nos conviene pues rezar por España y justo pues en el último decíamos en este último viaje de hace unas semanas allí en México para hablar del corazón de Jesús pues nos encontramos con algunas personas que tenían también habían tenido esa intuición del corazón y que estaban ya rezando por España y decían es que esto es muy importante hay que rezar por España por su salvación y su conversión y bueno pues de alguna forma está claro que son señales clarísimas que nos están dando para que recemos y que nos indican que los países pueden cambiar si realmente hay esa oración de reparación y hecha con plena confianza en que el Señor puede y quiere intervenir yo no sé si Marisa querrá decir algo pero vamos muy mal de tiempo a lo mejor podemos hacer el descanso ahora muy bien pues haces el descanso y en todo caso continuamos un poquito muy bien vamos a hacer este intervalo muy bien gracias 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 continuamos en esta segunda parte del programa y bueno nos habíamos quedado un poquito a medias de todos estos mensajes que estábamos comentando entonces vamos a intentar cerrar este bloque porque los mensajes además de lo que ya hemos estado viendo había también otro segundo aspecto también muy importante y también muy relacionado y es en el que Jesús habla de la Iglesia de España y en este caso pues y desgraciadamente también para nosotros pues con una corrección pues fuerte muy fuerte pues diciendo diciendo todo esto que oíamos como que la Iglesia de España pues en gran medida está en ruinas está está hundida y sobre todo esta exhortación que hace Jesucristo a que realmente nos levantemos y que recordemos pues lo que ha sido la la Iglesia de España lo que ha sido la historia de la Iglesia de España por ejemplo dice eres la reina magna vestida con pulcritud de donde salieron ríos y ríos caudales de mis gracias para los hermanos la cuna del don de Dios para la eternidad y luego compara y dice pues una Iglesia que está llena de harapos desnuda que no incluso dice vil cuna de de Satanás y luego pues insiste también en otro en el siguiente mensaje pues también vuelve a hablar de esta situación habla de pues del mal dentro de de la propia Iglesia y pide frente a aquellos dirigentes que que permanecen en el buen camino pues que sean drásticos que señalen el camino pero con claridad que tomen medidas drásticas porque si no el mal terminará gobernando esto bueno pues es muy muy duro escucharlo y nosotros claro tampoco ninguno de nosotros pues ni tenemos ni el juicio ni el conocimiento ni para juzgar ni para valorar esto pues solo el Señor lo ve solo él ve los corazones solo él ve pero yo creo que si es bueno por tanto bueno si él lo dice pues me imagino que él lo está viendo y y nosotros pues tampoco podemos entrar ni a juzgar ni a valorar ni a comentar pero si hay una cosa que es muy importante y que si quería comentar y es que lo que si conozco y conocemos todos muy bien es la historia de la iglesia de España y si que conocemos muy bien pues sus frutos todo lo que ha sido y por tanto si tenemos que tener un modelo y tenemos que mirar hacia algún sitio frente a donde tenemos que mirar es hacia atrás hacia nuestros antepasados y hacia como eran estos hombres que guiaban la iglesia española pues hace pues hace siglos pues si efectivamente ¿por qué no mirar ese siglo XV donde la iglesia española pues dio los grandísimos teólogos grandísimos santos místicos grandes obispos también y gobernantes y sobre todo dio un fruto impresionante de evangelización donde toda la pues todo el pueblo de alguna forma participaba de ese deseo de evangelizar y de llevar la palabra de Dios y desde luego los que iban fuera pues evangelizaban o sea no hubo ningún sitio donde fue España donde independe de los posibles errores o no que pudiera haber cometidos por las personas pero desde luego lo que nunca faltó fue el afán evangelizador sitio donde se llegaba sitio donde también se evangelizaba y se llevaba la fe ¿por qué? porque se consideraba que el mayor tesoro que tenía España era la fe no era el poder militar no eran los tesoros no era el oro sino que se consideraba que lo más importante y lo más valioso que tenía España era la fe la fe católica y por eso había ese afán de muchos o de casi todos pues de de llevarlo a los demás y el deseo de que hubiera esa conversión y esa evangelización entonces esto sí que lo tenemos que recordar y nos lo tenemos que grabar y para que podamos en una forma pues mirar a nuestros hermanos mayores e incluso hasta pues no hace mucho por ejemplo incluso en la época de la guerra civil pues la iglesia española tuvo pues probablemente junto con la época de la guerra cristera en México yo creo que son los dos países donde en el siglo XX ha habido más mártires ¿no? mártires por la fe en el caso de España aproximadamente pues se calculó unos 10.000 mártires de los cuales más de mil entre mil dos mil pues eran sacerdotes o personas consagradas y el resto laicos y todos ellos dieron la vida por defender la fe y en ese momento pues era una iglesia fuerte también tendría sus miserias sus pecados pero realmente una iglesia viva con plena fe y que dio todos esos mártires de hecho en esa época prácticamente no se conoce en ningún caso de renegar de la fe me contaban yo creo que lo comentaba alguna vez como anécdota pero para que le das un poco el espíritu en el que se vivía y como ya la situación pues iba complicando más en los ejercicios espirituales que realizaban los sacerdotes las personas consagradas el tema recurrente que se trataba era realmente el del martirio se hacían ejercicios espirituales para prepararse para el martirio para estar preparados pues llegaba ese momento del martirio esa era la iglesia española en ese momento entonces sí que nos tenemos que preguntar pues en este momento por ejemplo pues estaríamos preparados para el martirio como está pasando por ejemplo en todas estas iglesias de oriente medio de todos estos países donde realmente son iglesias mártires donde ir a misa significa que puedas ser ametrallado y que puedas morir o que no regreses a tu casa o que ser cristiano pues significa como está pasando ahora y oímos las noticias más recientes ¿no? de Irak de Siria pues que realmente pierdas la vida o pierdas tu casa y tengas que perderlo todo y salir corriendo simplemente por no apostatar y por mantener tu fe pues si nos tenemos que preguntar eso realmente si nuestra iglesia tiene esa fe y tiene ese deseo de evangelización y aquí ya no hablo de irse a otros países sino que hablo de dentro de la propia España ¿no? cuál es nuestra fuerza evangelizadora y cuál es nuestro deseo de evangelizar y si eso no lo tenemos pues está claro que en algo estamos fallando que realmente no es una iglesia como la que era sino que algo ha pasado y tenemos que recuperar este espíritu y esta fuerza y para ello pues miremos a nuestros antepasados y pidamosle ayuda también que también es es importante ¿no? yo no tengo mucho más que añadir está claro en esta vez el señor ha hablado con toda claridad no hay que no hay que darle muchas vueltas o sea se trata de aplicarnos a esto y ponernos a trabajar vamos a continuar entonces ya con el tercer bloque de mensajes son también mensajes de Jesús el primero es del 30 de diciembre del 2003 8 de julio del 2004 4 de octubre también del 2004 y finalmente 14 de noviembre del 2004 conoce al corazón de Jesús hija mía entra y conócelo tal como soy no como me quieren mostrar ni blandengue ni tirano tal como soy tal como estoy aquí por ti entienden muy poco de mí me conocéis muy poco hombres llenos de prejuicios que yo no puedo quitar son como una capa o una curaza que les protege de mi actuación sobre ellos y yo no puedo entrar en sus corazones y mostrarme tal cual soy tú quieres que me muestre a ti hija mía tal cual soy soy esa persona de carne y hueso viva que está ahí entra en mi pecho ardiente de amor por ti deseo que me conozcáis hija mía que me conozcáis que entréis todos a conocerme veréis que soy muy distinto a como os imagináis sí muy distinto venid a conocerme deseo que todos me conozcáis amén querida marga déjame escribirte una carta te amo y mi corazón es por ti infinito más grande que el océano interminable como la corriente de ese río y déjame decirte que aunque las aguas del océano se secaran y terminaran de fluir la corriente de aquel río mi amor por ti continuaría y continúa ahora y por siempre has visto mi fuego de amor que purifica todos los corazones diles a todos que vengan a mí y arrojen con fuerza sus pecados en mí a mi horno de amor que yo los purificaré que yo los perdonaré aunque sus pecados sean como rojos como la grana como nieve se volverán deseo muy fuertemente consumir los corazones de los hombres deseo quemar todos sus pecados deseo que vengan y los arrojen en mi horno de amor pero tú no puedes venir y arrojar los pecados de la humanidad en mi horno han de ser ellos los que vengan y los arrojen con sus propias manos tú puedes orar y sacrificarte pedídselo a mi corazón por mediación de la virgen santísima que ellos tengan las fuerzas para arrepentirse y venir pero no puedes venir en su lugar ahora Jesús yo sí que podría hacer una cosa inmolarme para que ellos vinieran no sólo arrojar mis pecados sino arrojarme yo entera ven pues y hazlo aunque os veáis perseguidos no quiero que os repleguéis sobre vosotros mismos aunque os veáis perseguidos quiero que salgáis a las calles a gritar mi nombre y a darme a los demás en alimento en comida y en bebida están hambrientos aunque os persigan tienen sed aunque os maldigan tienen hambre de vuestro alimento de la verdad y necesitan que alguien se la diga que alguien se la dé a conocer aunque os tiren piedras tendrán el momento de recapacitar gracias a vuestra actuación vosotros se lo habréis dado su conversión si no os repleguéis sobre vosotros mismos dad 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 así creceréis aunque seáis pocos dad aunque os cierren las puertas dad 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 oh que martirio más dulce cruz delicada este que os espera en medio de él yo os sostendré y tendréis la capacidad de seguir dando aunque os quiten todo dando amor alegría alegría paz no temáis no temáis no temáis venid desde mi corazón desde aquí dad mi corazón se reparte para los hombres dadlo 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 a vosotros os lo encargo sed mi amor para el mundo el mundo que muere de frío está gélido calentadlo atraed con vuestro amor a las perdidas ovejas atraedlas ah esto es lo más importante que podéis hacer amarme y dejarme amar dejadme amar a través de vosotros por favor ser cauce para mi amor necesita un cauce sed cauce también vosotros para que llegue al mundo os pido que todos los hombres se salven porque lleguen a conocer mi corazón que esa idea os inflame os consuma de amor que sea el leitmotiv de vuestra vida vuestro motor la razón de vuestro vivir ah corazón de Jesús corazón de Jesús inflama al amor inflama de amor al mundo pues estos mensajes yo creo que son importantísimos mensajes de Jesús que nos hablan especialmente de su corazón nos hablan de cómo es su amor y de cómo tenemos que amarlo además me ha gustado porque han quedado muy bien encadenados un mensaje con otro aunque son de momentos distintos en el tiempo pero en el primer mensaje por ejemplo pues Jesús nos insiste dice quiere que conozcamos su corazón insiste en que le conocemos muy poco y que nos ocupemos de conocerle verdaderamente como es él porque no es como nos lo enseñan ni como nos lo dibujan ni blandengue ni tirano y quiere que todos le conozcamos y que es muy distinto pues de estos estereotipos que a veces tenemos de él y que realmente pues no coincide con lo que él es realmente pero el mensaje termina un poco ahí insiste en este tema de que le conozcamos a fondo como verdaderamente es pero no dice nada más entonces lo bonito de esto es que luego los siguientes mensajes ahí ya entra en profundidad y entonces nos va aclarando como es como es su corazón y por ejemplo en el segundo me parece que era cuando habla de la carta dice querida Marga déjame escribirte una carta y es una carta de amor esto lo tendríamos también que tener allí puesto es la carta de amor de Jesús y va contando todas estas cosas tan poéticas además hace una carta pues muy bonita dice te amo y mi amor por ti es infinito empieza a hablar de la corriente del río y como pues nunca termina como no termina la corriente del río pues así no termina nunca su amor y luego pues impresiona mucho también esta otra imagen que también han descrito los santos en muchas ocasiones que es su corazón como un horno de amor porque el amor en el fondo es algo cálido caliente que calienta que mueve entonces esa imagen de un horno ardiendo lleno de fuego pues realmente representa muy bien lo que puede ser esa inmensidad del amor que tiene Jesús en su corazón y es muy bonito esta idea de arrojar todos los pecados hay un momento que dice que arrojen con fuerza sus pecados en mi interior en mi corazón porque yo los voy a purificar yo les perdonaré y los va como a consumir o sea realmente los va a consumir pero claro dice que tiene que ser cada uno cada uno de nosotros tiene que acudir a él para arrojar los pecados en su corazón que esto en realidad es lo que se hace a través del sacramento de la confesión y de la reconciliación es ahí donde sucede todo esto que realmente llevamos los pecados y es Jesús que los toma que los consume pero que idea tan bonita que siempre podemos ser purificados son nuestras imperfecciones en nuestras faltas siempre que acudimos a él él nos va como limando y en este cuando nos entregamos a él y nos metemos en su corazón pues él nos limpa y nos purifica pero por el amor por el amor nos llena de tanto amor que al final todo esto pues ya las imperfecciones que arrastramos esto que hablábamos antes de la tristeza uno puede entrar muy triste en oración presente ante el corazón de Jesús y si uno se arroja allí y se deja descansar en el corazón de Jesús puede salir ardiendo y purificado plenamente y con todo lo contrario de como entró a mí me llama mucho la atención la iba a decir la contradicción Jesús no es contradictorio pero sí contraposición podríamos decir sí o la dicotomía o sí o bueno pues eso a veces como Jesús nos echa la charla como se dice ahora nos regaña y como después cambia a estos mensajes tan tiernos en los que pues en los que se le ve como padre que no puede es superior a sus fuerzas tiene que regañar a sus hijos porque sus hijos se portan mal pero después se internece con sus hijos y además aquí en estos hijos estamos viendo perfectamente los oyentes tienen que verlo que no se está refiriendo a los hijos buenos y a los hijos malos es decir no regaña a los hijos malos y quiere o se pone tierno con los hijos buenos no 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 estos mensajes se ve perfectamente como nos quiere a los hijos malos a los que nos portamos mal con él y como nos pide que vayamos a él a entregarles nuestros pecados a entregarle nuestros pecados pues para que sea nuestra carga llevadera porque si no sería durísima de llevar no se haría muy difícil de llevarnos y de soportarnos a nosotros mismos no en el fondo no nos soportamos a nosotros mismos y es él el que nos soporta y es él es en él donde tenemos que buscar pues ese soportarnos a nosotros mismos no y como también dice que Marga que bueno no Jesús que está deseando que arrojemos los pecados nuestras inmundicias ¿no? en su horno y y dice que tenemos que tiene que ser una decisión de cada uno o sea tiene que ser cada uno el que quiera echar los pecados y arrepentirse que no puede ser una decisión que la vaya a tomar otra persona por ti pero que una vez tomada esa decisión vamos a contar con la con la fuerza de la Virgen María o sea que que lo tenemos todo de nuestra parte bueno pues yo por ya cerrar realmente mi mensaje favorito es el último de todos porque este mensaje que si recordamos pues empieza a hablar de bueno pues de incluso cuando haya persecución cuando haya no importa lo que dice es que que demos su corazón que entreguemos su corazón que lo demos porque el mundo está gélido y necesita dar su corazón y para mí tal vez pues es mi favorito porque este es un mensaje que es para aquellos que quieren ser apóstoles de su sagrado corazón nos enseña cómo tenemos que actuar y que vivirlo y va diciendo incluso además características dice que esto será un martirio pues dulce es un martirio dulce pero que él nos va a sostener y por tanto nos va explicando dice os van a rechazar os van a perseguir dice pero ellos os necesitan y va diciendo no o sea aunque os persigan pues ellos tienen sed de mí y aunque os maldigan tienen hambre de vuestro alimento del alimento y el alimento es el corazón de Jesús y tienen hambre de la verdad no y necesitan que alguien se la diga aunque os tiren piedras tendrán luego el momento de recapacitar gracias a vuestra actuación por tanto esta es la llamada a sus apóstoles que es a pesar de todas las dificultades las contrariedades las persecuciones nosotros lo único que tenemos que hacer es ir una y otra vez a pesar de la persecución y llevar sobre todo no se trata ya de llevar o sea hay que ir a lo esencial a lo más íntimo y que hay que llevar pues su corazón porque esta es la fuerza transformadora más grande que tenemos porque el corazón de Jesús además es la propia Eucaristía también y por tanto y es todo su amor o sea en él está representado reflejado y es todo su amor por tanto tenemos que dar a conocer con toda la fuerza que tiene pues el corazón de Jesús y el amor que él tiene dice está subrayado en negrita se ve que él puso énfasis en esto casi ya al final del mensaje dice os pido que todos los hombres se salven porque lleguen a conocer mi corazón que esa idea os inflame os consuma de amor que sea leitmotiv de vuestra vida vuestro motor la razón de vuestro vivir o sea fijaros que frase tan que síntesis tan buena para el apóstol del corazón de Jesús que todo esto nos consuma en el amor y que sea nuestro motivo principal de vivir y es que los hombres se salven porque lleguen a conocer el corazón el amor del corazón de Jesús pues yo creo que con mejor final no podemos terminar este programa y con este recordatorio de lo que debemos de llegar a ser y con este ánimo también de esta misión tan bonita de salvación a pesar de que los demás no quieran pero que sí quieren en el fondo hay que pasar por este por este momento y por esta resistencia inicial terminamos ya vamos a recordar cómo conseguir el libro ahora ya con esta nueva dirección que nos va a recordar Marisa bueno pues para pedir el libro y vivir en este leitmotiv lo pedimos en la dirección de mail sagradocorazonmexico arroba gmail punto com sagradocorazonmexico arroba gmail punto com o en el número de teléfono 5511 4557 5511 4557 muy bien pues ya con esto nos despedimos y hasta el siguiente programa venir venir a mí no importa lo que habéis sido porque soy yo mismo que nos ha salido al encuentro te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas la verdadera devoción al corazón de Jesús desde España en los dictados de Jesús al mundo sale al encuentro para ti por Mundo Católico construyendo la civilización del amor